Hola a todos y bienvenidos al video de hoy. Hoy vamos a ver un tema interesante, como dice en la diapositiva, cómo evitar bloqueos en Facebook Ads y cómo contrarrestarlo de una manera profesional. Dicho esto chicos, la primera pregunta que siempre tenemos que hacernos es ¿por qué nos bloquea Facebook o por qué nos bloquea cualquiera plataforma? En este caso normalmente nos bloquea la plataforma de YouTube, sea TikTok, sea interés, sea cualquiera red social o cualquiera sitio web, lo normalmente que bloquea es por infligir sus políticas. Dicho eso chicos, vamos a ver en esta parte algunas políticas muy interesantes que tiene Facebook y que tú también sí o sí debes saberlo para que no sea bloqueado casi inmediatamente. Dicho eso chicos, vamos a la pantalla o la parte de producción, como siempre digo, vamos de una de una. Una vez ya estaban aquí chicos, lo único, lo primera, la primera cosa que tenemos que hacer es escribir políticas de publicidad de Facebook. Entonces aquí nos aparece política de privacidad, publicidad de Facebook Ads, en este caso podemos entrar. Aquí aparece un conjunto de políticas muy interesantes que nosotros sí o sí tenemos que saber. O sea que estás comenzando ya en la red de publicidad dentro de la plataforma de Facebook Ads, la primera o el primer eslabón que tú tienes que entender es esto. La información política, nuestras políticas proporcionan sobre criterios de contenido que están permitidos dentro de la plataforma y qué cosas no están permitidas. Entonces ese es el primer eslabón, luego dice cómo hace el proceso de revisión de un anuncio. Aquí te dice qué es lo que se revisa. Primero se revisa el Ads y también se revisa el Ads. En este caso del Ads te dice por esta parte no está específico los anuncios, imágenes, videos, el texto, la segmentación y así a la página del destino de cualquier otra información. En este caso es la Latin Page. Aquí tienes una información muy detallada, puedes darte el tiempo de leerlo un poquito más. ¿Qué se debe hacer si tu anuncio es recasado? Acá está toda la información, chicos. Aquí es el contenido puro y esto es lo que muchas personas van a comenzar a hablar en la esfera del mercado o dentro del mercado, pero por allí. Entonces aquí está el, como se dice, el corre, el corazón. Si tú entiendes esto, pues entiendes muchas más cosas. Contenido prohibido. ¿Qué cosas está prohibido? Por ejemplo, una de las muchas razones que se bloquea Facebook o está bloqueando últimamente es por esto. Por normas de comunidad, productos y servicios ilegales, prácticas discriminatorias, no está permitido, tabaco relacionado con tabaco, sustancias peligrosas, armas, armas, productos y servicios para adultos, contenidos para adultos, infracciones de terceros derechos de autor en este caso. Contenido sensacionalista. En este caso, por ejemplo, si no me equivoco, es cuando haces unos copies muy agresivos, por ejemplo, algo así podría ser. Que baja 40 kilos en 7 días, es algo ilógico, es muy sensacionalista, pues esa promesa es muy fuerte. Atributos personales, información correcta, incorrecta, errónea, es decir, contenido controversial, página de destino. Entonces aquí tiene un montón de cositas que tú puedes leer tranquilamente. Tómate una hora prácticamente leer toda esta política y te va a contrarrestar, pues, días y semanas de dolor de cabeza. Más vale prevenir, como siempre digo, que lamentar. Mira, hay contenido restringido que no se puede hacer alcohol. Las partes citas, por ejemplo, en el caso de Facebook, no está permitido. En caso de TikTok, funciona muy, muy bien ese tipo de cosas. Juegos y apuestas online. De la misma manera, en Facebook no está permitido. En TikTok, por ejemplo, funciona muy bien porque ya sé las políticas y sé por qué les comento, ¿no? Servicio de suscripción, contenido de marca y muchas cosas interesantes aquí a leerlo, chicos. Lo que yo quería ir a esta parte específica, o por ejemplo, a esta parte. Servicios, infracciones, seguro, contenido de marca. Uno de ellos, por ejemplo, voy a entrar aquí y aquí me comienza a salir toda la política de publicidad. Por ejemplo, en caso de alcohol, aquí me sale ya a mayor detalle qué cosa es lo que está permitido, qué cosa no está permitido, requisito de segmentación, qué cosa india, ta, 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 y esto es que ustedes tienen que tomar, etc. A mí lo que me interesa y lo que quiero explicarles de una manera muy rápida es servicios y productos financieros, contenido de marca. Es cuando agarras una imagen de un tercero y lo pones, o un video de un tercero, y ese tercero reconoce que es de esta persona y pues ahí tienes una penalización. Anuncios, temas sociales, elecciones políticas, no está permitido. Descargo de responsabilidades para anuncios. A ver, había una cosa que era muy interesante. Producto de servicio, criptomoneda. A ver, tratamiento de edición, cirugías de bienestar. Aquí te explica un poquito de cómo hacerlos también, si no me equivoco. A ver, vamos a volver aquí. Un contenido prohibido aquí. Contenido prohibido lo vamos a encontrar a prácticas discriminatorias, pero igual debería salirnos. Aquí, ah, está justamente acá. Contenido prohibido, chicos. Aquí lo que me interesa es el producto de servicios para productos. En esta parte, aquí te dice qué cosa está permitido. Productos para servicios. Compran esta cuenta, ta, 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 ta. Esto no está permitido. Usa nuestro tal para considerar, ta, ta. Eso no está permitido. Y qué cosa está permitido. Y aquí tienes ejemplos de reales que te dice la propia plataforma. Qué cosa está permitido. En este caso, me gustaría comentarles el contenido para adultos. Y qué cosa está permitido dentro de la plataforma. Y cómo hacerlo también. Esquivar. Eso también de esquivar. Yo lo expliqué en un video. En un video anterior. Cómo hacer inteligencia artificial. Cómo hacer creativo con inteligencia artificial. Algo así. Búsquenlo dentro del canal. Está muy interesante. Entonces, cuando tú tienes un producto para adultos. Pero yo me vas a decir. Melania, yo tengo un contenido para adultos. O tengo un producto para adultos. Y cómo yo puedo publicitar eso. Aquí dice que no se debe contenido para adultos. Son descomodos. Representaciones. Mira. Contenidos que no están permitidos. Lo te dice acá. Y que sí está permitido. A ver. No sé dónde está. No salió. Aquí. Este tipo de imagen. Sí está permitido. Pero hay creativos que yo les enseñé. Que se puede hacer. Que tú puedes vender muy bien. Para este tipo de datos. Infracciones de terceros. Como también ya los había dicho. Es en contenido sensacionalista. El anuncio que muestre una mutilación. El anuncio de detalle. Este es muy interesante. Y esta parte. Es muy, muy interesante. Que les quería explicar. Atributos personales. Los anuncios no deben incluir contenido. O afirmaciones que sugiera atributos personales. Esto tomen en cuenta. Y meten su cabeza. Esto sirve. Sea el nicho black. Sea el nicho tranquilo. Sea producto. Producto black. O producto tranquilo. Sea cualquiera. Cualquiera de las cosas que se están haciendo. Vendiendo cualquier producto. En este. Él usa la palabra tú u otro. Sin referirse a atributos personales. Por ejemplo. Aquí dice. Aquí dice. Un ejemplo. Yo te iba a dar un ejemplo. Pero acá dice. ¿Cómo conoce hombres hispanos online ahora mismo? ¿Y qué no está permitido? Conocer a otras personas solteras de la comunidad negra cerca de la zona. Comunidad negra cerca de la zona. Este es un copy muy agresivo. Porque estoy. Este es racismo. O racismo puro. Entonces de la misma. De la misma. En la parte de religión. Sal con solteros cristianos. Eres cristiano. Estoy diciendo un atributo personal. Y aquí la edad. Por ejemplo. Con otras personas jubiladas. Conoce a otras personas jubiladas. Conoce a otras personas jubiladas. Dale lo mismo. A otras personas jubiladas. Bueno. Un servicio para adolescentes. Tiene 18 años. Entonces. Aquí. Por ejemplo. Estoy hablando directamente al buyer. O directamente a tu cliente ideal. Por ejemplo. Esto es como decir. Estás cansado. Vamos a decirte a ti. Estás cansado de. Que estás dentro de la plataforma de Hotmart. Y no. Y no. Y no. Y no encuentras ganancias. Algo así. Entonces. Estás cansado de. Estrar. Y no generar ganancias. O generar miles de dólares. Cuando yo te digo. Estoy hablando directamente a ti. Entonces. Es un dolor muy fuerte. Entonces. De esa manera. No lo puedo hacer. Entonces. Pero para ello. Para contrarrestarlo. Como dije. Chicos. Aquí. Usa la palabra. Tu otro. Sin referirse. Al artículo. Próximo. Aquí tienen más información. Chicos. Esto. Les voy a dejar como tarea. Para que ustedes. Puedan. Puedan revisarlo. A mayor. Dicho eso. Chicos. Vamos a la segunda parte del video. En esta parte. Y yo les quería explicar. Cómo contrarrestarlo. Esta parte. En este caso. Les voy a dar. Tres power tricks. Que tienen que entender. Sí o sí. Más aún. Si ustedes van a querer. Comenzar. Y ya. A abrirse. Un poco mejor. O a trabajar. A niveles avanzados. A escalas. A escalas mayores. Este tipo de información. De a partir de acá. Te va a interesar. Mucho. Dicho eso. Vamos. Vamos a la parte aplicativa. Y voy a decirlo. Voy a decir. Tres power tricks. A ver. Vamos a abrir. Una nueva pestaña. Vamos a poner. Telega. Punto. Ftb. A ph. Es decir. Y aquí vamos a ver. Tres power tricks. En este caso. Vamos a hablar. Del primer power. Del primer power tricks. Power tricks. Esto se llama. La impresión. Impresión. Chicos. Cuando nosotros. Esto. Esto. Tengan mucha atención. Chicos. Comiencen. Comiencen a entender esta parte. Cuando nosotros hablamos. De la impresión digital. El power tricks. O el primer. El pilar. O el power tricks. Número uno. En este caso. La impresión digital. Es todo aquel. Que nosotros. Navegamos. Por todo lo que tiene. Nuestra computadora. Por ejemplo. Esta computadora. Tiene un tamaño. Un lienzo. Se le conoce. En este caso. Un lienzo. Tiene una. Tiene. Tiene una dirección IP. Tiene una dirección de MAC. Tiene diferentes cosas. Específicamente. De la computadora. Es como. La impresión digital. Chicos. Es como tu propio DNI. Cuando tú te registras. O cuando tú. Identificas a tu DNI. Cuando dices. ¿Quién eres? Tú identificas. Tú sabes. De dónde eres. Cuál es tu número de DNI. Cuál es tu boya digital. Dónde vives. Qué fecha has nacido. Y muchas fechas de emisión. Cuando te has inscrito. Entonces. Muchas cosas. Es muy interesante. Eso. Es la impresión digital. Impresión digital. Es como tú. Tú. Es como tú. Identificador tuyo. Pero dentro del equipo. Entonces. Chicos. Esa es la impresión digital. Es muy interesante. Entender esto. Quiero ponerlo un poquito más abajo. Entender. Es muy interesante entender esto. Ya que esto te va a permitir. Más adelante. Evitar los bloqueos. Evitar bloqueos. Evitar bloqueos. Pero. ¿Cómo así Melanio? No estoy entendiendo. Cuando tú abres. Un navegador. Un sitio web. Una página. Algo. Absolutamente todo. A ti te están calculando. Con una impresión digital. Eres tú. Esa persona. ¿De qué computador está navegando? Imagínate. Yo puedo ponerme Melanio digital. Melanio digital. En YouTube. En. En Google. Entonces. Melanio digital. Comienza a salir. Mucha información. Las plataformas de Facebook. Específicamente. En este caso. Si yo doy un clic. Vas a ver. ¿Quién es ese usuario específico. Que me ha dado clic? En el caso de YouTube. De la misma manera. ¿Dónde está esa persona? ¿Qué palabra clave ha buscado? Esa es una impresión digital. A eso se le conoce. Se le da un hash. Un identificador único. De todo lo que tú haces. En determinado equipo. Pero. ¿Qué pasa con más adelante? Pero Melanio. No estoy entendiendo. ¿De qué estás hablando? Me habla de impresión digital. Y. Pero. ¿Para qué me hace? Cuando tú ya tienes varios. Esto. Cuando tú ya tienes varios perfiles. Chicos. Tú vas a querer. Cuando. Cuando una vez. Imaginemos que te bloquea Facebook. Vas a querer abrir otras cuentas. Otras cuentas de Facebook. O un familiar. O prestarte una cuenta de un familiar. De un amigo. De alguien cercano. Entonces vas a querer tener varios perfiles. Entonces. Lo que normalmente dirías. Si Facebook te bloquea. Ah. Vienes acá. Activas otro. Y. Creas un nuevo usuario. O en este caso. Vamos a poner un invitado. Entonces. Ya tengo dos perfiles. Entre comillas. Para no compartir. Cache. Pero. Automáticamente. Facebook. Sabe que tú eres. La misma persona. Que está haciendo. Esas cosas. Rats. Entonces. Lo más probable. Que Facebook. Te va a bloquear. Ah. Pero Melanio. Yo tengo varios navegadores. Mira. Vamos a decir. Yo tengo aquí. Aquí yo tengo Firefox. Aquí tengo Edge. Ahí tengo Chrome. Opera. Aquí tengo Brace. Entonces. Yo puedo utilizar. El navegador. Y tranquilamente. Funciona así. Sí. Entre comillas. Podría funcionar. Y sí funciona. Pero. También. Llega un momento. Un escaneo. Más avanzado. Que vas a ver. Como he dicho. Que esto. Tiene por ejemplo. El Canva. Tiene un hash. Un identificador único. Tiene un computador. Entonces. Para eso chicos. La impresión digital. Es único. A de cada computadora. Pero. Para esto. Existe una cosa. Muy interesante chicos. Herramientas. Que te permiten. Tener varias. Como si fueran. Varias computadoras. Como si fueran. Varias computadoras. Y o simular. Ser varias computadoras. No solo la computadora. Computadora. Actual que tú tienes. Entonces. Esto se reconoce. Como camufladores digitales. O camufladores. Camufladores. A ver. Camufladores digitales. Camufladores digitales. En el mercado. Existen muchas herramientas. Chicos. En este caso. Les voy a recomendar. Dos o tres. En este caso. Vamos a poner acá. Incogniton.com Incogniton.com Aquí ya cargó incogniton. Vamos a cargar otra herramienta. Multilogging. Y otra herramienta. Muy utilizada. O lo que yo utilizo. Últimamente. Estoy probando. Esta. Hay tres herramientas. Que les estoy. Acá estoy. Compartiendo. En esta parte. Chicos. Aquí. Esta incogniton. Incogniton. Es como simular. Como les decía. Simular. Otras computadoras. Dentro de tu propia computadora. Pero con diferentes. Diferentes. Diferentes canvas. El canvas. Cuando me digo. Es diferente. Lienzo. Con una diferente información. Y eso simula. Varias computadoras. Es como tuvieras. Esta computadora. Pero otra computadora. En otro lado. Es. Varias computadoras. Más o menos así. No sé si acá hay. Hay varios. Para datos y sabores. En esta parte. También los precios. Si no me equivoco. Incogniton. Te da seis meses. Gratis. Para diez perfiles. Si no me equivoco. La parte free. ¿Ves? Sí. Diez. Diez perfiles. Por seis meses. Si no me equivoco. Así te da. Esto te permite tener. Pues. Veinte perfiles. Treinta perfiles. Cuarenta perfiles. Cincuenta perfiles. Cien perfiles. O mira. Que en este caso. Cinientos perfiles. Puedes tener. En quinientos navegadores. De la misma manera. Funciona. Multilogin. Es un poco. Un poco más caro. Es. Funciona así. Justo acá. Acá sale un ejemplito. Tienes esta persona. Pero simulas tener. Esta computadora. Simulas tener. Esta computadora. Simulas esta computadora. Y luego sales. A internet. Y esto es. Lo elemento. Esto. Con la cantidad de veces. Que tuvieras a la izquierda. O a la derecha. ¿No? Entonces. Esto es lo que te permite. Hacer esa cosa. De la misma manera. Anti-Dolping. Existe también. Es una herramienta muy buena. También funciona muy bien. Esta herramienta. Si no me equivoco. Te da. Mi perfil es completamente gratis. Y por eso está aprobando. Qué tal. Qué tal va. Es una herramienta. Y por eso. Debe ser muy buena. Porque. En ciertos casos. Me gusta utilizar herramientas. De otros países. Por ejemplo. De Rusia. Y China. Normalmente. Esos dos países chicos. Están siendo. Una persecución. Como una persecución política. Se podría decir. O una persecución. Política. Geográfica. Se podría decir. Entonces. Ellos siempre están bloqueados. O restringidos de algo. Por ejemplo. Es el grabar de este vídeo específico. En Rusia. No se puede hacer publicidad. De YouTube. No se puede hacer Google. No se puede hacer Facebook. Entonces. Son políticas. Mandadas. De los americanos. Específicamente. Por una sanción. Por la guerra. Que está pasando actualmente. Pero es otro tema. Pero. Normalmente. ¿Qué haces cuando te restringen? Tienes. Tienes que. Contrarrestar. Cómo. Hacer. Crecer. O. Sobresalir tu negocio. Entonces. Ellos. Fabrican este tipo de herramientas. Que son muy. Pero muy. Muy sofisticadas. Es por eso. Yo recomiendo. Estas herramientas. Es muy bueno. Esa es la parte. De la impresión digital. Chicos. Tratar de entender. Hasta esta parte. Chicos. Está muy interesante. Aquí me hice. Mira. Esta parte. Lo que quería explicarles. Mira. No se. Ay. Caramba. Se ve. A ver. Vuelve. Vuelve. Aquí salía. Una cosa interesante. Bueno. Esa es la impresión. En ese caso. Sería la impresión digital. Todo lo que. Para dejarlo. Claro. La impresión digital. Es todo lo que tiene tu computadora. Sea el navegador. Sea. Las cosas que tengas. Eso. Tiene un identificador. La otra parte. Que quería explicarles. Esta. Como les decía. En esta parte. Esto. Esto está muy bueno. Para explicarles. Vamos a hablar. Del segundo. Pilar. Donde está. Segundo. Segundo pilar. TSPIP. Esto. Traten de entenderlo también. Vamos a poner aquí. TSPIP. Power Tricks. Pilar número uno. Pilar. Pilar. En este caso no. Sería Power Tricks dos. Power. Power Tricks dos. Power Tricks dos. TSPIP. Esto es otra segunda fase chicos. Que tienen que entender. Cómo es lo que funciona. El protocolo. TSPIP. Es de una manera muy sencilla. Para que haya una comunicación. Entre una computadora. Y otra computadora. Necesitan tener. Un protocolo. Y este protocolo. Se le conoce. Como. Un protocolo. TSPIP. En el caso de nosotros. Por ejemplo. Nosotros. Tú y yo. Manejamos el mismo idioma. Es por eso nos comunicamos. Y nos entendemos. Pero. ¿Qué pasaría? Si yo hablo español. Y tú hablas coreano. Tú me hablas coreano. Y yo no te entiendo. Y yo te hablo español. Tú no me entiendes. Entonces no hay una conexión. Y para ello. Existe. Pues. Este tipo de protocolos. Este tipo de cosas. Eso es lo que te permite. Es. Comunicarte. Esta computadora. A esta computadora. De una manera local. Sería en el texto. Tú es. En este caso. Tú tienes tu. Wi-Fi. Tu router. Entonces. Tu router. Te da internet. Entonces. Tú te puedes comunicar. De aquí a aquí. Y de aquí a aquí. Pero. ¿Qué pasa? A niveles. A grandes escalas. Cuando tú. Ya no. Ya no. Ya no eres. Esa misma persona. Si no te quieres comunicarte. Con el mundo. En este caso. Imagínate. Que yo fuera. Yo soy esta persona. Yo soy esta persona. Y esto. Este es mi. Mi computadora. En este caso. Vamos a poner. Para el ejemplo. Este es mi computadora. Aquí es lo que estoy grabando. Y este es el servidor. Servidor de Q. O de YouTube. En este caso. Para tú. Capturar esta información. Tú. Tienes que. El mundo de internet. Está interconectado. Y vamos a poner. Unas. Unas líneas. Imaginatorias. Por aquí. Para acá. Y esto. Hay varias. Varias personas. Por aquí. Y todo. Algo más o menos así. Como institutos. Entonces. Esto. Está interconectado. Cuando tú haces una búsqueda. Automáticamente. Vienes por tu navegador. De tu computadora. A tu navegador. Vienes a tu parte de internet. De esta parte de internet. Busca ese tipo de información. En diferentes servidores. Entonces. Encuentra el. En el caso de YouTube. Va a su servidor. Captura esa información. Y automáticamente. Retorna. Y te llega. Este tipo de información. Esto se hace. En milisegundos. Eso. Es la comunicación. De ese paper. Es la comunicación. De una computadora. De un usuario. Que busca una determinada información. En este caso. Un usuario. Que busca una determinada información. Y otro usuario. Que creó esa determinada información. Y está en aquella nube. Que nosotros ponemos. El servidor. Sea la plataforma. Sea YouTube. TikTok. Sea el sitio web. Que tú tengas. Eso se llama la web. Entonces. Busca ese tipo de información. Eso. Encuentra. Y devuelve inmediatamente. Entonces. Ese es el protocolo. De ese paper. Entonces. Pero. ¿Cómo sabes? Por ejemplo. Yo. Que yo tengo un sitio web. ¿Cómo sé que esa persona. Visitó a mi sitio web. Por una dirección IP. Esto. Es una dirección IP. La dirección IP. Cada. Cada proveedor de internet. También te lo da. También te lo da. Por ejemplo. Cada persona. Tiene. Diferente. Diferentes. Direcciones IP. Para tú consultar. ¿Cuál es tu dirección IP? Pones. ¿Cuál es mi dirección IP? Mi dirección IP. Dirección IP. Y ahí va a salir interesante. ¿Cuál es mi dirección IP? ¿Cuál es mi dirección IP? Y aquí. Ay. Desde casa mía. Salió por aquí. Esto. Es mi dirección IP. Este IP. Y dirección IP. Es lo que. Localiza. Directamente. En qué parte del mundo. Qué usuario. Específicamente. Ha consultado. Mi información. Lo que tú estás haciendo. Actualmente. Por ejemplo. Buscando. Una determinada información. O estás viendo. Este video específico. Tú buscaste. Más o menos. Relacionado. Con un bloqueo. Evitar. Bloqueo de Facebook. Algo así. Y te salió mi video. YouTube. Inteligentemente. Sabe. Que tú. Vives. En ese determinado lugar. En qué zona específico. En qué lugar específico. Por esta dirección IP. Es así. Lo que se llama. Es el protocolo TCP IP. Es la comunicación. Y esta dirección IP. Es lo que permite. O lo que hacen las consultas. Al priori. Entonces dices. Por ejemplo. Esto. 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 172. Creo que. Si no me. 179.6. 179.7.1. 176. Entonces. Esa IP. Está buscando. Una determinada información. Entonces. Se va a internet. Y comienza a buscar. Entonces. Si encuentras. Una determinada información. Relevante. A tu búsqueda. Este servidor. Responde. Y va aquí. Si este servidor. No tiene. Esa información. Buscará. Otros servidores. Esto lo hace. En milisegundos. Pero. Es así. Lo que funciona. Entonces. Ahí va a lo que vamos. Cuando. Facebook. Te bloquea. Hay varios tipos de bloqueos. A nivel. A nivel. A nivel. Tres escalas. Si no me equivoco. Yo lo puedo. Lo puedo categorizar. Más o menos. De esa manera. Lo que Facebook. Va a hacer. Es bloquearte. A nivel. De computador. El primer eslabón. O el primer. Cover tricks. Al primer computador. El segundo. Que te puede. Hacer ese bloqueo. Es a nivel. De tu conexión. De internet. O la conexión de IP. IP. Que busca. La información. A nivel general. Normalmente. Este tipo de bloqueos. Es muy loco. Cuando tú haces. Muchas infrecciones. De políticas. Dentro de una determinada red. Te bloquea. De esta manera. Entonces. Esto hay que tratar. De entender. Es. Es vital. Entender esto. Entonces. Para eso. Utilizamos. Los TCP y IPs. Para esto. Lo que tendrías que hacer. Hay varias formas. Para contrarrestar. En este caso. Yo te di. Para contrarrestar. Para saber. Varios. Varios equipos. Tú tienes que utilizar. Nueva herramienta. Como esta. Dolphin. Aquí. Dónde está. Multilogging. Y aquí. Falta uno. Dolphin. Multilogging. Y incógnito. No sé dónde está. Pero. Yo te di. Yo te di. Esta parte. En el primer. Power tricks. Utiliza. Estas herramientas. Que te van a simular. Ser varias computadoras. Pero. ¿Qué pasa? Cuando te bloquean. A nivel internet. A nivel internet. Es lo que la conexión. Que llega a tu router. A tu wifi. A tu aparatito. Esa vaina. Que tú tienes. Que te da internet. O tu proveedor de internet. Que te deja tu cajita. Eso tiene una dirección IP. Es por donde tú te comunicas. Como te digo. Eso. ¿Qué pasa? Cuando te bloqueas. Cuando. Encuentra muchas. Muchas cosas raras. En estos equipos. Normalmente. El payout. Es lo que. Te agarra. Y te bloquea. ¡Pum! ¿Qué haces? Cuando te pasa eso. O ¿Qué hacer? Para que no te pase eso. Para eso. Yo utilizaba. O yo. No sé. Si lo recomendé. En algún. Algún. Otro video. Se puede utilizar. Los famosos proxies. Proxies. Se puede utilizar. Los famosos proxies. O. Se le puede utilizar. La cosa. Más sencilla. De cómo funciona. Mira. El proxies. Es sencillo. La funcionalidad. Es muy sencilla. Simula. Mira. Vamos a. Proxies. Ejemplo. A ver. Proxies. A ver. Un ejemplo. Mira. Simula. Simula. Tener otra dirección IP. Cuando sale internet. Imagínate acá. Esta computadora. Cuando sale. Cuando. El proxy. Es simular. Ser otra. Otra computadora. Otra dirección IP. O el internet. Que tú estás entrando. En este caso. Hay un ejemplo. Muy muy bonito. Para explicarles. Pero es lo que. De esa manera. Quería explicarles. Es que. Ah. Yo me olvidé. Lo que quería. Es explicarles. Es otra forma. De contrarrestar. Eso. Es utilizando. Modem. 4G. El. Modem. 4G. Chicos. Son cosas. Que cuando. Tú. Estés. Aparate. Vamos a. Vamos a. A ver. Un ejemplo. Lo dan. Algunos operadores. Por ejemplo. En mi país. Existe. La. Caso. De. Tel. Existe. La parte. De. Tel. También. Si no me equivoco. La parte. Por supuesto. La parte. Movistar. Hay muchas. Empresas. Que te dan. Este tipo. Diría. Diapositivo. Dispositivos. Para que tú. Tengas. Esto. Lo que permite. Es. Conectas. Tienes una dirección IP. En este caso. Mira. Tienes una dirección IP. Desconectas. Y otra vez. Conectas. Tienes otra dirección IP. Entonces. Eso. Cuando te bloquea. Una dirección IP. Sencillamente. Tú. Tú. Entras. Bloqueas. Y sacas. Pones. Entonces. Simula. Hacer. Otra. Otra dirección IP. Pero al final. Vas teniendo ya. Dos tipos de conexión. Un poco. Contigo. Un poco. Avanzada. Entonces. Pero. Melanio. Yo no. Vas a decirme también. Melanio. Pero. Modo 4G. No estoy entendiendo. Para ello. Hay una forma. Muy sencilla. D. Y que tú puedes cambiar. Esa dirección IP. Modo 4. Modo 4. Ese le conoce. Modo avión. Del celular. Cuando pones esto chicos. A ver. Vamos a poner esta parte. Mira chicos. Esta parte es muy interesante. De que ustedes. Traten de probarlo. En su determinado equipo. Y pongan. En modo avión. Esta parte muy interesante. Aparte de la parte de arriba. La parte de arriba. De su. De su. Del celular. Bajen. Y pongan. Modo avión. Y traten de ingresar. A esta dirección IP. A esta dirección. A este sitio web. Cuál es mi. Cuál es mi. Punto net. Tal como está. Como dice acá. La parte de arriba. Entonces. Si ustedes. Entran. Normalmente. Haces. Haces esto. De lo que te dije. Ponos. En modo avión. Antes de poner. Modo avión. Ponga esta dirección IP. Pon este sitio web. Cuál es. Mi. IP. Punto net. Y vea. Y captura una pantalla. Y chequea. Este número. Luego. Pon en modo avión. Activa el modo avión. Hay que decir. Activa el modo avión. Deshabilita. Claro. Utilizando con tus datos. Datos móviles. No es chico. Entonces. Deshabilita. Entonces. Y otra vez. Ingresa. A este sitio web. Normalmente. Cuando tú haces esto. Cambia esta dirección IP. Entonces. ¿Qué podemos hacer con esto? Melania. Lo que tú puedes hacer con eso. Es muy muy letal chicos. Agarras tu celular. Compartes tu internet. Entonces. Cuando tú compartes. Este está muy interesante. Cuando tú compartes tu internet. Ya no tienes la misma dirección IP anterior. O sea que ya no tienes la IP anterior. Entonces. Simula ser otra computadora. No importa que tú. Impringas la política de privacidad. O lo. No importa que impringas. Algunas políticas. O no importa que haya imprimido. Varios retos en equipo. Pero Melania. Yo teniendo. Por ejemplo. Yo tengo acá. A base a decir. Yo teniendo esto. Este. Esta herramienta. Por ejemplo. En el caso. En los casos. Estos son los computadores chicos. Recuerden. Hay dos fases. El primer pilar. Y el segundo pilar. En este caso. Volvemos al primer pilar. De los computadores. Entonces. Aquí yo tengo varias computadoras. Melania. Si. Ya tenemos. Aquí tengo seis computadoras. Siete computadoras. Bueno. Hay la cantidad de computadoras. Imagínate que sean. Pero para cada ellos chicos. Tú puedes simular. O estar. Dando. Como se dice. Entrando con la misma IP. Estoy simulando ser una computadora distinta. Pero. Al fin general. Estoy entrando con la misma IP todavía. Entonces. Cuando yo hago el modo 4G. Yo abro un navegador. Y entro. Entro. Comparto mi internet. Entro a este perfil. Y yo tengo una dirección IP. Una computadora distinta. Y luego. Termino. A termino este trabajo. Apago esa computadora. Pongo. Apago. En este caso. Apagaría esto. Pongo en modo avión. Otra vez. Comparto. Y comparto el internet. Abro otro perfil. Y así. Pues tengo una contingencia. Muy avanzada. Creo que me he enredado. Pero en esta última parte del video. Pues lo expliqué de una mejor manera. O eso creo yo. Espero haberlos entendido chicos. Esta parte es muy. Muy complejo. Y muy. Muy complejo. Pero muy letal. Y si tú entiendes. Pues tienes una contingencia. Más avanzada. Que las personas. Unicorrientes. Que están en el enredado. Entonces. Falta un pilar chicos. En esta parte. El tercer power tricks. Tercer power tricks. Power tricks. Que lo quiero compartir. El tercer power tricks. Ya parece. Que muchas personas. Si lo conocen. Que se trata. De tipo. De calentamiento. Cuando nosotros. Cuando nosotros. Creamos este tipo de perfiles. O este tipo de cosas chicos. Llega un momento. Que a nosotros. En este caso. En el caso muy particular. Me comienzo. Comienzo a crear perfiles. Crear perfiles. Por ejemplo. De un amigo. O de mi. Yo en el caso muy particular. Yo creo con nombres. Nombres de mis familiares. Con segundo nombre. Con tercer nombre. Apellido. Cuando. Porque. Al final de cuentas. Cuando me hace un checkpoint. O. Identifícate. Cuando me diga. Yo tengo su identificación. Y lo pongo para acá. No lo utilizo. En cuentas personales de ellos. Así. De esa manera. Yo trabajo. Se puede hacer. Una forma. Más profesional. O un. Se podría decir. Pero. Si yo hablo esto. Estaría infringiendo. En las políticas. De privacidad. De publicidad. Estaría infringiendo. En las políticas. De YouTube. Y. No quiero. No quiero que lo bajen. Este video. Entonces. Trabajaríamos. De esa manera. Entonces. Pones modo avión. Creas un perfil. Compartes internet. Pones el otro. De la misma manera. Y así puedes funcionar. Y tener varios perfiles. Y cuando te bloquean. Algún día esto. Pues simplemente. No pasa nada. Tú tienes otro perfil. Otra cuenta de Facebook. Y no pasa nada. Si te bloquea eso. Vas con otra cuenta. Vas con otra cuenta. Vas con otra cuenta. Y así tienes. Miles. Por no decir. Cientos de perfiles. Se puede hacer. A grandes escalas. Hay personas que yo conozco. Que tienen 100 o 200 perfiles. Y eso. Es lo que yo conozco. Entonces. Y cuando tú tienes eso chicos. Cuando. Lo que yo quería explicar aquí. Se ve. Lo que yo quería explicar aquí. Es. Calentar. En la cuenta. La parte de calentamiento. Es. Por ejemplo. Voy a hacer. Tratar. Cuando yo creo un perfil de Facebook. Es tratar de ser una persona. Normal. Como decir. Tener amigos. Haz publicar posts. Ver historias. Hacer comentarios. Casi. Casi. Diario. Y poco a poco. No. No crear mi perfil. Y crear mi business miner. Y un bloqueo automáticamente. Entonces. Eso es uno de los pilares. Que yo quería. O los power trees. Que les quería compartir. Bueno chicos. Espero haberlos. Explayado un poco mejor. Haber expandido un poco. Un poco. De lo que tienen. Ya. Ya de información. Que antes. Había compartido también. Pero este. Tres. Power trees. Que les acabo de compartir. Es muy. Muy letal. Y a mí. En mí me. Me voló la cabeza. Cuando descubrí. Este método. Cómo se puede hacer contingencias. A nivel. De esta manera. Pues chicos. Espero haberles gustado. Esta parte del video. Pues si te ha gustado. Pues como siempre. Dame un pulgar arriba. Suscríbete. Déjame un comentario. Pues eso me inspira. Compartir. Este tipo de conocimientos. Que fácilmente. En el mercado. Dicho eso chicos. Eso fue todo. Por la parte del video de hoy. Nos vemos en la próxima. Un saludo. Bye bye.